¿Qué le faltó a Ángel de Oro para poder salir con la máscara puesta? Me falló la estrategia. A lo mejor caí en exceso de confianza, pero no te puedo decir qué me faltó porque dejé el alma en el ring. Dejé, dejé todo. Falló la estrategia, son milésimas de segundos, donde Cuatrero me sorprendió desde el principio en un tope. Estoy muy golpeado. Me lastimó mucho la espalda. No resistí el dolor. Así son cosas de la lucha libre. ¿Por qué me pedí que tus padres hubieran quitado? Porque juntos empezamos ese sueño. Son las personas que me han llevado hasta acá. Sin ellos no lo hubiera logrado. Y hoy se termina el sueño del Ángel de Oro enmascarado. Con ellos. Ya lo vieron. Con toda la dignidad del mundo. Con las lágrimas de mi madre, pero aquí firme y en pie. ¿Cómo sentías que lo tenías con la mercadora y después la convertiste en campana? Sí. Por un momento sentí que ya se había rendido. Lo solté. Desconcertado. Ya no supe de lo demás, pero te lo repito, no hay pretexto, no hay excusa. Cuatrero fue mejor que yo. Esta noche fue de él. Me toca perder y me toca pagar. El campana le ha ido muy bien ahora sin máscara. ¿Tú cómo te ves? Ese es un caso aparte. Tengo yo que levantarme. Tengo que continuar con mi carrera. Aquí no se puede quedar. Porque aún soy joven. Ya lo vieron. Tengo agallas para sacar más. Precisamente, Ángel, lo que te preguntaba mi compañero. ¿Sientes que, y lo que comentas tú, sientes que al momento de que lo tenías con la mercadora, ya le habías ganado una caída así, con la campana, debiste haberlo apretado más tiempo hasta confirmar la rendición? ¿Sientes que ahí es donde dices que caíste en el exceso? No lo sé, no lo sé. Fueron milésimas de segundo donde pasó todo por mi cabeza. Por un momento sentí que se rindió. Lo solté. Vi que la lucha continuaba y pues ya no sé qué pasó, no sé en qué caí. Me desconcentré y acepto la derrota. ¿A pesar del desempeño, a pesar de la derrota, te vas contento con tu desempeño? Sí, me voy contento porque dejé el arma en el cuadrilátero. Dejé el 100. Dejé mi preparación. Y dejé mis 12 años como profesional. ¿En cuánto tiempo se asimila exactamente esos 12 años que se acabaron en media hora? No lo sé, no lo sé. Esto va a ser difícil. Pero Ángel de Oro sabe perder. Así como sabe ganar. Hoy me tocó perder. Y desde hoy, tiene que empezar una nueva etapa en mi carrera y no va a parar aquí. No va a parar aquí. Porque Ángel de Oro sigue. Sigue en pie. Sigue firme. Cuatrero, esto no se acaba aquí. Hoy perdí. Pero esto no se acaba aquí. Como te dije, el que me hayas ganado hoy, no te hace mejor luchador que yo. Porque aquí hay calidad. Ya lo vieron con niebla roja. Con Ángel de Oro también. ¿Sería la revancha de máscara contra cabellera ahora? Sería común no saber perder. Hoy Cuatrero fue mejor. Ya perdí. Pero sí, el odio no acaba aquí. Ángel de Oro, ¿qué te dijo tu padre que en menos de un año perdieron los dos las máscara? Eso mismo. Que hay que saber reconocer. Hay que saber perder. Hay que saber pagar. Él fue quien me enseñó que en este deporte debe de haber un ganador y debe de haber un perdedor. Hoy me tocó perder. Para tus seguidores, Ángel de Oro, porque mucha gente le gustaba tu etapa. Tú lo sabes, los viste con ella. ¿Qué decirles en este momento? Estoy temblando. De la emoción. Sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque le fallé a mi gente. Mi gente que vino desde Torreón a apoyarme. Mi gente que está en Guadalajara. Mi hijo que está en casa, que también me ha de estar viendo. Hoy les fallé, pero son cosas de la lucha libre. Se gana y se pierde. Y hoy con toda la dignidad del mundo y con la frente en alto me tocó perder. Muchas gracias. Gracias.